...informales y en el tramo final de nuestro programa tenemos un tema muy interesante para conversar con ustedes que tiene que ver con los petroglifos que ahora les vamos a contar que son. Sí, porque una arqueóloga uruguaya estudia una serie de petroglifos hallados en rocas en la rambla de Punta Carretas detrás del memorial del holocausto del pueblo judío. Desde 2017, Ana Gamas, así se llama, investiga el origen y el significado de estos garabatos que según contó al diario El País hace unos días, algunos podrían haber sido hechos por jesuitas y otros todavía son un misterio y vamos a conocer más detalles de eso con la propia Ana Gamas, arqueóloga. Bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Empecemos con esa pregunta que arrojaba Nacho, ¿qué es un petroglifo? Bien, son grabados en piedra, el soporte que nosotros le denominamos en la jerga arqueológica lítico, realizado por seres humanos. ¿Vos encontraste esto? ¿Cómo llegás a estos petroglifos en concreto en Punta Carretas? En el 2017 me puse a mirar un programa, estaba haciendo unos cursos, y mencionan justamente en ese programa que un montevillano estaba paseando a su perro y muestran que había encontrado estos grabados, que tienen ciertas particularidades. Y en ese momento el conductor del programa se contacta con el único arqueólogo que conocía, pero era extranjero. Atinadamente el arqueólogo dijo que no tenía el contexto necesario, ni la información necesaria, porque no era del país para poder dar más información, más allá de que eran petroglifos. Y bueno, ahí también me puse a pensar, bueno, ¿por qué no contactaba a un arqueólogo uruguayo? Y en realidad es una pata que tenemos muy flaca, digamos, dentro de lo que es nuestros estudios, la parte de difusión, la parte de social, que si bien se viene trabajando, todavía falta mucho más. Entonces, bueno, ahí es que fui hasta el lugar y me parecieron increíbles. Y bueno, en realidad empecé, digamos, a diagramar lo que era un avance de investigación o un acercamiento. ¿Por qué te parecieron increíbles? Primero porque tiene ciertas particularidades muy diferentes a lo que se consideran, por ejemplo, los que tenemos los petroglifos que se están estudiando a nivel de facultad, lo que es en el litoral norte del país. Tienen un carácter marcadamente histórico y con una simbología a nivel de creencias muy fuerte. Y ahí, bueno, empecé un poco también a ver, bueno, la zona en que estaban, el soporte, si bien son rocas, no son todas iguales, por lo tanto había que ver, sí, habían venido con la traída del monumento cuando se hizo. Algunos sí son propios de lo que es el lugar mismo, la costa de Montevideo. Y bueno, y ahí fue que invité a un profesor, que ya está jubilado hace poco, pero bueno, que también se dedica mucho a la parte geológica, para un poquito ver con él, bueno, a ver este tipo de rocas, cuáles pertenecen realmente a la costa, cuáles no o sí pueden provenir de otro lugar de la costa, y cuáles específicamente tienen relación con el monumento. Cuando se realizó el monumento, se trajeron otro tipo de rocas a nivel de resguardo de la costa para resguardar el monumento. Y bueno, y ahí también empecé un poco lo que es la investigación, a cuenta propia de lo que es la simbología. Vos en tu Instagram, por ejemplo, que publicaste fotos de estos petroglifos, señalabas que la simbología te lleva a desentrañar, digamos, siglos de historia asociadas a, por ejemplo, tú mencionás a la Tierra Santa, Egipto, Europa. Exactamente, exactamente, porque hay los primeros grabados, que son los que están más, la mayor parte del tiempo están sumergidos, en realidad es con bajantes que se pueden ver, tienen una simbología que es una cruz patriarcal, ahí investigar qué tipo de cruz era y la historia de esa cruz. Y después lo que está asociado, que es el antropomorfo aureo, que está en la misma estela, digamos, nosotros denominamos estela, dividimos estos lugares, y bueno, y ahí es que la historia de la cruz, solo de la cruz, es increíble, porque está asociada a los primeros cristianos, a partir de las últimas cruzadas se trae un fragmento de lo que era, aparentemente, lo que se denominaba la verdadera cruz, se lleva a Caravaca, ahí se custodia. ¿Qué es Caravaca? Caravaca justamente es una localidad en España, por eso se llama la Cruz de Caravaca, y actualmente hay una cruz que no es la original que se trajo, porque esa fue robada a principios del siglo XX, pero el Vaticano después repuso, digamos, un fragmento de lo que ellos consideran la verdadera cruz, en Caravaca, para que sigan, bueno, teniendo su lugar ahí. Y fue custodiada por templarios, fue custodiada por franciscanos, después por jesuitas, y fueron los jesuitas quienes, cuando vienen a América, la traen. Incluso hay una cruz patriarcal que identifica lo que es la misión de San Miguel Arcángel, y se encuentra allí. Y es ahí que empezamos también, empecé a conversar con algunos investigadores que son expertos en jesuitas en nuestro país, uno de ellos es Padrón Fabré, en Durazno. Y bueno, hay ahí un poco de información buscando sobre otros historiadores que han hablado sobre las incursiones jesuitas en nuestro país, es que llegué a algunos archivos donde se menciona estas incursiones y que los jesuitas tenían la costumbre de poner, cuando arriaban el ganado, en aquella época, lo que es el siglo XVI, XVII, XVIII, lo que es la banda oriental, nuestro territorio tenía mucho ganado. Más hacia el norte estaba dividido en las misiones jesuíticas, por lo tanto, toda esa cantidad de ganado era necesario para poder abastecer esos lugares. Se agarraba el ganado, se llevaba hacia el norte y dejaban en algunos lugares, sobre todo de la costa, cierto tipo de mojones y esos mojones tienen que ver con cruces. De ahí es que yo considero, digamos, que por lo menos esta estela está relacionada justamente a esos mojones jesuitas. Recién hablaste de una figura antropomorfa que también hayas encontrado. Sí, a esa la denominé Esteban. Exacto, ¿por qué Esteban? Esteban, en realidad, cuando estaba con mi colega Karina relevando el lugar, si bien tenía ciertas características como que tenía un casco o algo parecido, no quería como encasillarlo en que o es un soldado o es aquello. Entonces, digo, le ponemos un nombre y me vino el nombre Esteban. ¿Te pareció que era un hombre? Me vino el nombre Esteban. Ah, ok. Claro, que era un hombre. Esteban. Le ponemos Esteban. Digo, ¿qué te parece? Sí, sí, le ponemos Esteban y le ponemos Esteban y está. El tema es que con el tiempo, trabajando en otros lugares, me empezó a aparecer el nombre San Esteban por todos lados. Es decir, iba caminando y de repente tenía yo esa farmacia San Esteban. Iba por un lado, no sé qué, escuchaba a alguien que hablaba sobre a Poque Esteban, no sé qué cosa. Y no es un nombre tan común actualmente. Y yo digo, voy a empezar a ver por esta línea, a ver si hay un San Esteban. Y efectivamente sí, hay un San Esteban. Es el primer protomártir de Cristiano. Está identificado con esa doble cruz, es decir, hasta lo que es las primeras épocas del cristianismo, los primeros siglos, y posteriormente en Egipto con los coptos, la forma de identificar a los cristianos es con la mandorla, el pez y la doble cruz de Traversaño. Entonces ahí fue asociando también, digo, bueno, voy a buscar otros Esteban, otros San Esteban. Bueno, hay otros San Esteban, por ejemplo, que es el primer rey de Hungría, que también está representado con una doble cruz. Pero esto fue una coincidencia, porque a vos el nombre se te ocurrió así. Se me ocurrió así, sí, sí. Digo, voy a poner un nombre y se me ocurrió Esteban. Y bueno, y después nada, simplemente... Y la simbología se aplicaba al nombre, la simbología en contacto. Se aplicaba. ¿Cuáles son las principales preguntas que tenés? ¿Qué es lo que todavía no has podido desentrañar y más te quita el sueño? Bueno, más que nada es Esteban. Primero, es más complejo. Yo igual invité a otros expertos de otras ramas de conocimiento, porque mi línea de investigación de acero independiente también abarca poder contactar con otras líneas de conocimiento y poder acercar lo que es la arqueología a esas otras líneas y a su vez que se acercan a nosotros. Entonces, me empezaron a comentar lo que para ellos era. Y eso se te abre un mundo enorme, porque por cada interpretación es una línea de investigación que a su vez puede sacar más hilos. Te lleva mucho tiempo. Ahora, solo con el espiral que está arriba de Esteban, bueno, eso tiene una derivación a lo que son los laberintos, por ejemplo. Y a nivel, desde la prehistoria nuestra como seres humanos, la figura, el simbolismo de lo que es un laberinto, una espiral, es muchísima. También depende de la parte en qué sector del mundo estamos hablando. Ahora, ese ejercicio de semiótica casi, en realidad lo tenés que hacer para poder llegar a una hipótesis razonable de por qué ese dibujo llegó a esa piedra. Y llegó acá. Claro, sí. Y está acá, y lo hicieron acá, y por qué. ¿Qué pasa? Nosotros, la arqueología se maneja con el objeto y el contexto. Actualmente, en esa zona lo que tenemos son los objetos, pero no tenemos el contexto. ¿Por qué? Porque no podemos excavar. Yo no puedo excavar ahí porque estoy en línea de costa, en la rompiente. Entonces, ahí me falta lo imprescindible para la arqueología que es el contexto. ¿Pero hay petroglifos similares de los jesuitas en otros lugares? Sí. Hay parecidos, porque yo ahí que hablé con el profesor que estaba encargado en la facultad de los estudios a nivel del norte. ¿Por qué también? Porque a finales de los años 80, a principios de los 90, los profesores nuestros, la primera generación de arqueólogos, hizo un relevamiento a nivel de Montevideo en cuanto a los hallazgos que había para poder un poco diagramar qué pasaba en Montevideo, que es una zona muy urbanizada. Ese es el otro tema. No sucede esto a veces en otras zonas de Uruguay. Y dentro de esa publicación no hay nada que haga mención a estos petroglifos. Pero digo, capaz que no fue publicado, pero sí lo relevaron. Y eso ya es un dato. Hablé con el profesor, me dijo, no, si estaba en ese momento, no lo vimos. Dice, también va, tiene que ver con el objeto de estudio que uno está investigando. A veces es una, también es una pata un poco delgada que tenemos. Claro, uno se centra en este objeto y a veces pierde un poco... Claro, el resto. El resto. Entonces, nos pasa a veces cuando nos dedicamos mucho a la arqueología histórica o prehistórica, estamos en un sitio que no estamos como allegados y perdemos un poco de visual. Por eso está bueno siempre entre los colegas de otras disciplinas o con otras especialidades poder hablar y conversar. Ana, ¿y acá? Lo que hay en el norte, para terminar un poco, son parecidos. No es tan, tan estilizado como son estos específicamente. Sí hay cruces, sí hay en Colonia, por ejemplo, otro tipo de cruces a nivel de la publicación que tengo en la web, que es un avance nomás, aparece. Es mucho más sencilla, digamos. No es tan estilizada como esta que encontramos acá. Pero sí hay. ¿En la costa de Colonia o en otro lugar? En la costa de Colonia hay. Y hacia el norte hay algunas cruces, sí, identificadas más con los indígenas que estuvieron dentro de las misiones. Pero tampoco son tan estilizadas como en este caso. ¿Y acá se suelen hacer estudios de impacto arqueológico, por ejemplo, cuando se va a construir un edificio o una vivienda, como pasa, por ejemplo, en Perú, donde han encontrado muchas reliquias? Hay una regulación a nivel nacional, que es por Dinama, que entramos dentro de lo que es el estudio de impacto ambiental. Cuando son las grandes obras, que está toda la grilla de las que se consideran grandes obras, y ahí hay un sector donde se estudia a nivel arqueológico y antropológico la zona. Un caso reciente, UPM. Es una gran obra, por lo cual ahí estudio de impacto arqueológico. A nivel nacional, patrimonial, donde los padrones que están declarados en Monumento Histórico Nacional, ahí sí o sí se estudia a nivel arqueológico. Un ejemplo es el almacén de Pólvora del Cerro. Posteriormente tenemos dos, en realidad tres, eso es una iglesia, pero los dos lugares que tenemos a nivel de territorio, de sitio, declarados Patrimonio de la Humanidad, Colonial Sacramento y el Anglo, también lleva cada obra estudio de impacto arqueológico. Y después, bueno, el que le guste y le interese, también a veces me contratan para hacer un estudio específico, porque tengo una casa, la compré, y me interesa saber la historia. Nosotros no abarcamos solamente la historia, sino otra bibliografía, otros antecedentes, otra información que te da un contexto mayor, que es solamente el histórico, de lo que es, por ejemplo, yo qué sé, una casa, hace poco nos habían llamado, en 8 de octubre, porque la señora que estaba refaccionando su baño, el momento que están haciendo el baño, se abre un agujero hacia adentro, y era una construcción subterránea que no tenía idea, era una casa de más de 120 años, y tuvo suerte, no hubo nadie lastimado, pero bueno, un poco para conocer qué otras construcciones subterráneas a veces hay, que se pierden en la memoria. ¿Y qué era? ¿De qué época era? De inicios de la casa, asumimos, en realidad la señora dueña falleció hace pocos meses, ahora están los hijos, pero que podría llegar a ser o un pozo negro anterior, o un complejo de cisternas en realidad, que tenía la propia casa para abastecerse de agua. Bien. Ana Gamas, arqueóloga, muchas gracias por traernos. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Mucha gracia y suerte con toda la investigación. Gracias. Bueno, antes de terminar el programa, amigos, leo una recomendación. Sí, los jueves en Vía Confort.